¡Gloria! ¿Gloria? ¡Melman! Melman, te quiero presentar a Motomoto. Ah, Motomoto. Sí, es un placer. Bueno, yo creo que... Déjalo, Melman. Acepto tu disculpa. Ah, claro, sí, eso sí, por eso estoy... Gracias. ¡Uh! Ok, eso era lo que tenía que decir. Adiós, estamos algo ocupados. No, no, eso no era todo. Escúchame, Motomoto, la tienes que tratar igual que a una reina. Porque tú, amigo mío, tú acabas de encontrar a la mujer perfecta. Si yo tuviera la suerte de encontrar a la mujer perfecta, le daría flores todos los días. Y no cualquier clase de flor. ¿Oíste? Le fascinan las orquídeas blancas y el desayuno en la cama. Seis rebanadas de pan con mantequilla por los dos lados sin la orilla. Así le gusta. Sería su apoyo incondicional y... su mejor amigo. Y pasaría todo el día tratando de que no parara de reír. Tiene una muy... muy bonita sonrisa. Sí, porque eso es lo que haría yo si fuera tú. Pero no, así que hazlo. Ah, ok. ¿Eh? Eso fue muy hermoso. Ya se fue. ¿En qué estábamos? Que soy gorda. Ah, sí, ah, sí. ¿Ves que tengo una infección en la vejiga y me levanto cada dos horas? Pues, me levanté a hacer pipí y me asomé al corral de Marte. Cosa que nunca hago, pero esta vez lo hice. Y entonces me asomé... ¿Qué, Melman? ¿Qué sucede? Es Marte. No está. ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? ¿Marty? ¡Marty! ¡Ya lo escucho! Donde hay música hay personas. Iremos con el mero mero. Ay, mis varices. Esto es un chiquero. Deberían llamarlo el zoológico de San Friego. Primero te dicen, Tenemos un lugar verde y espacioso para que los animales corran libres. Y cuando menos te lo esperas, traes flores en el pelo y todo. Ya sé cómo terminará esto. Ay, ya es algo tarde. Ah, ya me voy ya. ¿No hay agua? No, solo más diamantes y oro. ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que pedir ayuda. Ahora, solo necesito a alguien que quiera entrar en el volcón para ser devorado por los dioses. ¿Voluntarios? ¿Algún voluntario? Necesito un voluntario. Tal vez alguien que nunca haya sido amado. Alguien que encare a la muerte. Un real y auténtico héroe. Yo lo haré. ¿Ven? Deprisa, antes de que entremos en razón. San Diego. ¿San Diego? Arena blanca ficticia. Un ambiente natural bien simulado. Amplios espacios cercados. Este podría ser el zoológico de San Diego. Con todo y rocas falsas. ¡Guau! Parece real. Un ambiente natural. CC por Antarctica Films Argentina